Estamos aquí en las entrevistas especiales sobre el festival FenixFest. Acá, en Visión de Pez, estamos en comunicación con Rock in Progress. Tremenda banda de rock progresivo que desarma todo intento de encasillarlos, además de un género de rock que a mí me encanta. Bueno, contame, ¿cómo fueron tus comienzos de la banda y tu posterior desarrollo hasta la actualidad? Hola Julio, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, los comienzos de la banda, somos una agrupación que nace en una facultad de ingeniería. Somos todos parte, partimos como parte de un grupo de profes de la Fundación de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y varios de nosotros teníamos ganas de hacer música y empezamos a probar, juntarnos de a dos, batería, guitarra, anduvo bien. Después empezamos a invitar a alguien que tocara el bajo y así fuimos jugando gente. Y el grupo fue creciendo, digamos, ahora somos siete. Varios de nosotros seguimos ligados a nuestra facultad, pero ahora tenemos también algunos que no están directamente ligados a la facultad. Pero así partimos, partimos en fondo con las ganas de hacer música y con las ganas de hacer música de una escuela de ingeniería. Y seguimos ensayando, partimos sacando covers, muchos covers. El otro día sé que la cuenta, creo que hemos sacado en total como 40, 50 temas distintos. Y eso yo creo que nos ha hecho aprender bastante. He visto como en Chile hay mucha fuerza de las bandas tributo. Y las bandas tributo se suelen especializar en una sola banda. Nosotros hicimos algo distinto, no a propósito, pero así se dio. Y nos abrimos a sacar covers de cualquier banda, de la que fuera. Y al hacer eso, creo que una de las ventajas que tuvimos es que aprendimos música de distintos estilos. Entonces, por un lado, tocar un poco de rock latino nos obligó a aprender cosas de, no sé, de esos estereos, de Miguel Mateo, de lo que ustedes quieran. Pero también música progresiva como The Rush, por ejemplo, o más pesada como Iron Maiden. Entonces, yo creo que de cada grupo uno va aprendiendo cosas distintas. Algo que mencioné en el comienzo de la entrevista es cómo se desarrolla en el rock progresivo. ¿Cuáles son sus influencias en sus composiciones? Después de buen tiempo tocando covers, decidimos empezar a crear música. Y últimamente he visto hartos documentales de grupos de música de todo tipo. Y esto es algo que pasa siempre, al parecer. A los Rolling Stones les pasó y a muchas otras bandas también les pasó. Ellos comienzan tocando covers y en algún momento se les transiciona a tocar música original. Nosotros estamos empezando a hacer música original y yo creo que algunas de las influencias se notan. Una buena parte de nuestro repertorio de covers incluye temas de Rush, temas de Pearl Jam, un poco de rock latino también. Y yo creo que hay una amalgama y se mezcla y de alguna forma recogimos esos elementos. Además, todos nosotros tenemos gustos distintos. Hay algunos dentro de la banda que son más metaleros, que les gusta el metal más duro. Para mí sería eso como Iron Maiden o algo así. Hay otros dentro de la banda que nos gusta quizás algo un poquito más grunge o un poquito más progresivo. Y todas esas influencias yo creo que se notan un poco. Si yo tuviera que decir probablemente la influencia más fuerte de algunos de nosotros. Y si le pregunta a cada uno de nosotros, te da respuestas distintas. Creo que Rush es claramente una. Led Zeppelin es otra. Iron Maiden quizás es otra. Son bandas que han marcado a varios de nosotros. ¿Y cómo ves el rock en tu país? ¿Recomendarías alguna banda, tema o disco? Bueno, sobre cómo veo el rock en mi país hoy en día. Yo creo que hay mucho interés, pero no de las generaciones más recientes. En escuchar rock cada vez que tenemos conciertos importantes. Cada vez que vienen agrupaciones importantes desde afuera, se llenan. Entonces hay una muy buena respuesta del público local hacia el rock internacional. Pero yo diría como que en las nuevas generaciones el rock no está pegando tanto. Sí, eso sí, hay mucha banda de tributo. De hecho, en un proyecto en paralelo que tenemos, algunos de nosotros formamos parte de un tributo por allá. Y yo creo que eso también sí tiene bastante público. Algunas de las bandas chilenas que, no sé, nos gustaría recomendar. Son quizás bandas un poco más de los 90, pero obviamente, e incluso más atrás. Bueno, de todo un poco. Yo creo que si alguien nunca ha escuchado rock o música de Chile, el punto de partida probablemente tendrían que ser Los Prisioneros. Y si alguien quiere algo más interesante aún, con una mezcla entre música de folclor con rock, yo les diría que escucharan mucho Los Jaibas, escucharan Congreso. Y la onda más popular, seguramente Los Tres, La Ley, más recientemente Los Bunkers. Javier Aparre, Los Infosiles también, una banda también más noventera, pero que sigue presente, ellos siguen tocando. Son muy buenos, son buenísimos. Entonces, una serie de agrupaciones ahí que en el tiempo se han ido sumando. Hay también, obviamente, una serie de bandas nuevas, como Moral Distradida, etc. Hay montones. Bueno, y mi interés sea no ese mar de tantas bandas. Bueno, hay también mucha banda emergente que está tratando de salir adelante como parte, y que ojalá se presente en este Fénix Fries del otro año. Tremendo. Bueno, les quería consultar, ¿cuál es el tema que más los representan, y por qué lo es, y si hay alguna historia sobre el mismo? Sobre el tema que más nos representa, hasta ahora hemos lanzado un single que se llama Relativity. Yo diría que cuando le hemos preguntado a nuestros amigos o a la gente qué opina del tema, muchos de ellos dicen que ven influencias un poco de Led Zeppelin, un poco incluso de Marillion, hay gente que nos ha dicho eso. Y es un tema que lo escribimos en inglés, quizás nos salió más fácil escribirlo en inglés, porque algunos de nosotros vivimos un buen tiempo afuera. Y habla un poco sobre andar contra el tiempo, de andar corriendo todo el tiempo, y cómo hay plazos y cosas, y se nos va acabando el tiempo, y queremos cumplir, queremos cumplir con todo. Y algunos de estos plazos son medio artificiales, los imponemos nosotros mismos, y queremos cumplir con todo. Entonces se trata un poco de eso. Se llama Relativity un poco para conectar con esta idea de que este paso del tiempo a veces puede ser relativo, puede depender de la perspectiva de la persona que tiene. A veces el tiempo avanza muy rápido, a veces el tiempo avanza muy lento, y esa relatividad, un poco un juego de palabras, es lo que quisimos plasmar en este primer tema. Ahora estamos grabando un segundo tema que se llama Soul Search, algo así como buscando nuestra alma o buscando el sentido a nuestras vidas. Son quizás temas más profundos, yo creo que quizás si hubiéramos estado haciendo canciones 20 años atrás hubieran sido temas más románticos quizás, pero ahora quizás estamos en una onda un poco más metafísica, o no sé. Y ese es el segundo tema que hemos avanzado bastante y esperamos que ya, ojalá a principios del próximo año, poder tenerlo en plataforma disponible para todos. Genial, y para descontracturar, ¿tuvieron alguna anécdota chistosa o descontracturante que se pueda contar? Bueno, sobre anécdotas hay algunas cosas entretenidas. Bueno, por ejemplo, nosotros cuando partimos, el bajista que teníamos era un alumno de mi facultad, y resulta que por compromiso académico le costaba, y le costaba mucho participar con frecuencia. Entonces se nos ocurrió decir, bueno, y si tuviéramos un segundo bajista en la banda, cosa que cuando uno no puede apoderar el otro. Y al final terminamos una agrupación donde los dos bajistas tocaban en simultáneo. Y cuando le preguntábamos a cualquier persona, le contábamos, mire, tenemos dos bajistas, o sea, pero ustedes están locos, o sea, esto no tiene ni pie ni cabeza. Pero realmente funcionó, funcionó bastante bien, y nos permitió seguir ensayando. Y honestamente el motivo por el cual tuvimos dos bajistas no fue un motivo musical, fue un motivo logístico. Porque queríamos poder todas las semanas seguir ensayando, y así teníamos más flexibilidad, de que si no podía uno, podía el otro. Y cuando llego a ese segundo bajista de la banda, empezó a proponer una serie de temas nuevos para que tocáramos. Y de repente nuestro repertorio empezó a cambiar bastante. Y a uno de nosotros se le ocurrió, bueno, quizás hay que ordenar un poco el cuento. Y nosotros somos todos ingenieros, somos matemáticos. De alguna manera, dijimos, no, esto hay que cambiarlo. Y del tecladista se le ocurrió un método donde, para poder decidir qué es lo que íbamos a hacer a continuación, cuál iba a ser el próximo tema que íbamos a tratar de sacar. Vamos a sacar un tema de, qué sé yo, de Pearl Jam, vamos a sacar uno de Rush, vamos a sacar uno de Stone Temple Pilots, ¿qué íbamos a hacer? Y al final lo que digamos, un sistema democrático, donde básicamente cada integrante proponía cinco temas, y todo el mundo le ponía nota a todo, y solamente sacábamos aquellos temas que tenían la mejor nota posible. Es un tema bien democrático y bien matemático al mismo tiempo. De hecho, tenemos una planilla por ahí donde hemos registrado todas las votaciones que hemos hecho. Así que al final le aplicamos matemáticas a esto de diseñar un repertorio. Pero yo creo que fue bueno, porque al final el repertorio que tenemos son temas que seguro le gustan a más de un solo integrante de la banda. Entonces ahí hemos podido convergir algo que es atractivo para todos. Y eso es importante para mantener el interés de nosotros, y también quizás para tener un repertorio un poco más amplio. Lo otro interesante que, cosas que se dieron, nosotros partimos en la Escuela de Ingeniería, y algo buenísimo que tenía en la Escuela de Ingeniería es que tenía una sala de ensayo. Así que pudimos también crecer mucho aprovechando las salas de ensayo, la sala de ensayo de la facultad. Fantástico. ¿Y qué opinión tenés sobre este gran festival llamado Phoenix Fest, que se va a venir el año que viene, y cómo se ven en el mismo? ¿Qué expectativas tiene la banda? Sobre el Phoenix Fest, me parece una iniciativa extraordinaria. Esto de convocar a artistas emergentes de distintos países de Latinoamérica. El nombre Phoenix me parece buenísimo. Esta idea de volver de la ceniza, después de este periodo, juro, del COVID, donde nos hemos tenido que refugiar en nuestras casas. Ojalá salir lo más posible para cuidarnos. Y eso le ha hecho un daño bastante grande a la industria del entretenimiento. O sea, hay mucha gente que depende de esto, y quizás mucho más allá de los músicos, hasta los lugares de entretenimiento, la gente que proporciona backline, los sonidistas, etc. Hay mucha gente que probablemente ha pasado bien mal. Y esta iniciativa de hacer un festival como para mostrar una vuelta, me parece buenísimo. Y bueno, hay que trabajar duro para poder llegar al próximo año con algo de calidad. Así que yo le agradezco la iniciativa a los organizadores, y le agradezco a todos los medios porque están tratando de darlo a conocer. Me encantó. Y bueno, para cerrar, ¿qué es lo que aconsejarías para los nuevos artistas que están empezando? En este canal, mi lema es En el Océano Musical. Por lo tanto, yo tengo mi ideología de que lo under y lo clásico forman parte del mismo océano. Y que todos los grandes músicos clásicos arrancaron siendo under. ¿Qué le dirías a aquel artista que arranca, o que quizás se debata o tenga miedo de emprender esta maravillosa carrera de la música? Mantener la buena onda, eso es muy importante. Especialmente en grupos masivos, donde pueden haber diferencias de opinión, pueden haber temas de ego. Tratar de que todo se lleven bien. Al final, a fin de cuentas, las amistades y las relaciones pueden ser mucho más importantes que decisiones musicales. Entonces, es importante cuidar eso. Es importante escucharse y ojalá que darle un espacio a que todos puedan expresarse a través de la música. Genial, genial. Y bueno, para que la gente encuentre su música, ¿en qué lugares de las redes los pueden ubicar? En varias partes. Tenemos un sitio web que se llama www.rockandprogress.cl. Estamos en YouTube, bajo Chile, Rock and Progress, todos juntos. Nos pueden buscar también ahí en Google como Rock and Progress y pueden buscar el tema Relativity. De hecho, las letras están disponibles. Si ustedes se meten a Google y escriben Relativity, Rock and Progress, les va a salir la letra. Estamos en Spotify también, como Rock and Progress. Así que básicamente estamos en Apple Music, estamos en Amazon Music, en todas las plataformas típicas. Así que eso, búsquenos y nos van a encontrar y ojalá les guste la música. Y vamos a seguir haciendo música. De hecho, ahora una de las cosas que hemos estado tratando de hacer también es poder lanzar un video. Así que hemos estado trabajando bastante duro en hacer un video del tema Relativity. Así que ojalá les pueda gustar. Lo vamos a lanzar, yo creo que en enero del 2021. Y nos falta poquito con eso. Buenísimo, me alegra mucho sus palabras. Y bueno, como cierre nomás, te propongo si podés cerrar con tu voz de alguno de ustedes o de toda la banda parafraseando la frase En el océano musical que representa Visión de Pez. En el océano musical. Mil, mil gracias gente. Una entrevista progresiva. Un gusto hablar con ustedes. Y bueno, visionarios, gracias por estar en esta entrevista también. Soy Julio Barbosa y para más entrevistas sobre Fenix Fest y mucho más sobre este vasto océano musical Suscribite, dale like y compartí porque se vienen muchísimas, muchísimas entrevistas más. Hasta la próxima. Chau. Chau.